Saludos mi gente, Freddy de la Cruz de ElectronicoPuertoRico.com En el día de hoy le vamos a presentar una nueva consola de videojuegos que se conoce como el DLC PSP-JP-1000 Game Player Este aparatito que está aquí, vamos a estar haciendo el unboxing el día de hoy le estamos presentando que tiene los cables de USB para que puedan conectar aparatos a la computadora y con este puerto de 11 pines que ahora es lo que utilizaban anteriormente los teléfonos como los Razers se carga el Game Player de DLC adicional a eso vemos que tenemos un AC adapter para conectarlo a la electricidad y conectarle el cable de USB de esta manera lo pueden cargar en cualquier outlet de electricidad si no tienen una computadora cerca de ustedes En adición a eso, este Game Player viene con lo que se conoce como un earpiece de 3.5 pulgadas para que puedas estar escuchando si quieres tenerlo en el modo silencioso y no quieres perturbar a otras personas puedes escuchar como quieras con tu audífono lo que está pasando en el juego esto es también un MP5, un MP5 es un aparato que ha evolucionado de MP3, MP4 a MP5 que te corre una multimedia de formatos enormes en el cual no solamente te corre un formato sino te corre MP3, te corre MP4 te corre DVD, te corre DC, te corre juegos de video, te corre formato RMVB en el cual son formatos de video que usualmente solamente corren ciertos tocadores de video en computadora pues este aparato te corre la gran mayoría de esos formatos de video como podrán observar aquí, está hablando de las especificaciones que tiene una pantalla de 4.5 pulgadas diagonales en el cual te corre una variedad de formatos de video incluyendo el RMVB, 3GP, MP4, AVI y WMV que es Windows Media Video adicional a eso te corre un sinnúmero de formatos de música como es el AP, el FLAC, MP3, WMA que es Windows Media Audio el WAV, el RM Audio y varios otros algo bien importante de este aparato que van a estar viendo a continuación es que soporta juegos de video en el formato NES y adicional a eso soporta en el formato 32 bit y juegos de 64 bit en pocas palabras ustedes pueden jugar juegos en el formato NES y juegos en el formato GBA como el de Game Boy Advance adicional a esto van a ver que tiene el Super TV Out y van a ver que tiene el DV para el support de la cámara tiene un sinnúmero de otras funcionalidades como Radio FM y estos son los contenidos del paquete que en este caso estamos hablando del manual del CD-Disc estamos hablando del cable de USB el earphone y el cargador en este caso no estamos trabajando con el USB-Disc porque no le hace falta ya que este formato se funcione como si fuera un Pen Drive tan pronto lo conecta en la computadora ahora mi gente esto fue la parte del unboxing de lo que es el JP-1000 de DLC aquí lo pueden observar en un color azul también viene en color negro viene en color rosa viene en color en diferentes tipos de colores yo creo que en todos los colores del Algo Airy aquí van a observar que este es el puerto donde se le insertan las tarjetas micro SD ya tiene una memoria interna de 4 GB pero se puede expandir y añadirle varios GB adicionales esta es la cámara de 3.2 megapíxel que tiene el JP-1000 en adición a eso tiene un micrófono integrado que lo puedes utilizar como grabadora de voz tiene para los auriculares 3.5 tiene el cable de USB para conectarlo a la computadora y cargarlo simultáneamente adicional de pasarle juego desde su computadora y tiene el AD-OUT el AD-OUT también funciona como el cable 3.5 de audífono la única diferencia con la capacidad de poner videos en su televisor en pocas palabras si usted tiene una película en este aparato lo puedes conectar directamente a su televisor y ver la película en su televisor de pantalla plana LCD plasma o LED en una claridad de una resolución de 720p adición a esto también puede jugar los videojuegos que están en el aparato que incluyen más de 2000 juegos de video en el formato de Game Boy Advance o de NES que es de Nintendo en su televisor gracias a esta salida del AD-OUT como podrán observar es algo bien similar a una consola portátil de PSP pero esto no este es el JEPO 1000 del DLC no tiene para ponerle SD no tiene para ponerle UMD Desk ya que esto es una versión con los juegos integrados nuevamente aquí vemos el puerto USB vemos que tiene un joystick panel igual que otras consolas de videojuego tienen botones arriba y tienen el botón de Start Select prendido y apagado bueno mi gente esto fue el unboxing del DLC JP1000 el GP1000 de electrónicos puertorrico.com en el próximo video ustedes van a estar viendo como este aparato y todas sus funcionalidades salen a relucir tan pronto lo prendemos hasta la próxima recuerden suscribirse al newsletter de electrónicos puertorrico.com